Música Hola que tal amigos yo soy Jesús González Y bueno no tengo que decir que sean bienvenidos Porque saben que siempre lo serán en este canal Hoy les traigo algo creativo para todos ustedes Con material completamente reciclable Reciclable Con material completamente reciclable Que puedes conseguir en cualquier parte Con todos los materiales que te voy a consumir Todos los materiales que te voy a mostrar a continuación Son fáciles de conseguir Como dice el título voy a mostrarles Como hacer un marco para fotos con cosas reciclables Es muy fácil de hacer Capiche Es que tengo mi buen físico que mi novia salimos a comer Y me puso una bolsa de pan en la cabeza Tan linda mi novia Música 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 Ok ya basta de payasada Jesús Ponte Y comencemos con el video Ok para esto necesitaremos Una regla Lápiz O hojilla de cúter Vega De zapato Material De cartón Una maleta Y esto esto con ropa sucia Un tipo Lo siento Lo siento me equivoqué Solo necesitamos estas 5 cosas Ok amigos lo primero es tomar nuestro cartón Y dibujar un cuadro De por lo menos 18,5 cm Y 23,5 cm Y cortamos cuidadosamente con la hojilla del cúter Después Después de haber recortado la lámina Necesitaremos otra con la misma medida Solo que con la diferencia Haremos un recorte en el centro de esta misma Debo aclarar que los bordes de la segunda lámina Que hemos recortado deben ser de 2 cm La parte central que hemos recortado La conservaremos para otra idea Este marco cumplirá la función De sostener la foto que deseamos poner Ahora procederemos a fabricar la pata Que sostendrá el marco de la foto Vamos a tomar este pedazo de cartón Y lo marcaremos de esta manera Utilizando la primera lámina que hemos cortado Cortaremos la figura ya dibujada Nos quedará de esta manera Ahora trazaremos la línea En la parte en la que se doblará la pata Y la haremos de la siguiente manera Para esto trazaremos una línea en la lámina Para guiarnos de ella Medimos y trazamos la línea Ahora haremos una pequeña fisura en el cartón Sin atravesarlo completamente Vamos a hacer esto con mucho cuidado Solo cortaremos la primera superficie o capa del cartón Luego de haber pasado la fisura Debes doblar esta parte del cartón Hacia adentro de la fisura que has hecho Luego de tener todas las piezas listas Procederemos a adherir el pegamento Voy a utilizar pegamento marrón Ustedes pueden utilizar el pegamento que deseen Vamos a adherir el pegamento Y a esperar a que seque Luego de haber secado el pegamento Hemos pegado todas las piezas Debo recordarles que les dije Que conservaremos la parte del centro Del marco que recortamos La utilizaremos para hacer un marco De otra forma Como circular si es tu gusto Y en caso de que la foto sea más pequeña Que el marco que hemos recortado Puedes utilizar este ejemplo Para hacer marco de diferentes maneras Y colocarlas a tu gusto En las fotos que quieras En el indicio por donde proporcionaremos la foto La abriremos un poco con un lápiz Para no tener trabajo Al momento de introducir la foto Ahora ha quedado listo Para introducir la foto Y probaremos como queda Hemos terminado con el marco de la foto Y podemos ver que quedó muy bien Y aquí está amigos El marco de la foto terminado Y ok amigos Esto fue todo Me alegra que hayan llegado Hasta este minuto del video Y quiero decirles Que no pinté el marco de foto Porque quiero que ustedes Tengan su propia imaginación De pintarla Y agregarle Lo que quieran Pero como ven Ya saben que esto es algo Más ecológico Que comprar algo Incluso en... Lo bueno es que podemos encontrar El material de cartón En cualquier parte Y también voy a responder Algunas preguntas Que me hagan Y si tienen sugerencias Para otras cosas creativas Dejenmelo allá abajo En los comentarios Y bueno Espero que les haya gustado Amigos Y apoyanme con un like Y quiero mandarles un saludo A toda la gente De todos lados del mundo Y bueno Chau chau Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!